¡Hola a todos! ¿Alguna vez se han preguntado ¿Puede ser posible una película de las perrerías de Mike? Si se han preguntado eso o se han imaginado una película de las perrerías, pues este video les responderá sus dudas ¿Y qué tan posible es una película del perro más famoso de YouTube? En este video veremos ¿Es posible ver las perrerías de Mike la película? ¡Comencemos! Una película de una serie animada no es tan posible, requiere que la serie sea exitosa y que tenga cosas para que sobresalga Las perrerías de Mike tienen un gran potencial en historia, aunque más se explique en libros La serie nos ha contado una buena historia y una película de la misma podría ser también buena Hay que tener en cuenta de que hacer una película puede durar años y esta no sería la descripción Pero si se tiene los recursos necesarios, podría hacerse posible ese sueño de muchos Esta película podría empezar a hacerse luego de terminar con la serie, algo que podría ser de aquí a 2023 Pide iniciación de la tercera temporada hasta 2023 Podría haber indicios de una película, pues se nota que la serie tendrá una tercera temporada Pues aún hay dudas de la historia, la historia de la película podría transcurrir luego de años de los acontecimientos de la serie Como la película del Gordo Mamón La película de Steven Universe transcurre luego de años de la serie original La película tendría un estilo de animación mejor, pues una película no es igual a una serie Aunque hay un factor, es que tal vez después de las perrerías de Mike, Mike no quiere hacer una película Pues puede sentirse cansado luego de la serie y que se termine solo en la serie Con este video hemos visto que no es tan fácil como se ve hacer una película de una serie Pues requiere tiempo, y si el creador de la serie no quiere hacer una película Pues solo se terminará con un especial en la serie Si te gustó el video, pues suscríbete, activa la campanita Y si quieres, puedes volverte miembro para apoyar el canal Sin nada más que decir, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete!